No somos podólogos, llega un momento en que necesitamos más manos, necesitamos personas que sepan otros temas. Por ejemplo, empezamos a desarrollar algún producto, algún servicio, voy a necesitar que me ayude algún contador, algún mercadólogo que me apoye con redes sociales, la promoción del producto, la promoción del servicio. Entonces, empezamos a generar esos empleos. Es lo que buscamos, que cada uno tenga un propio negocio y genere empleos para que la actividad económica en las regiones y en las zonas donde se establezcan, pues se pueda mover.